Quizá lo importante sea amagar con que las figuras más importantes de la literatura argentina tienen el sobrenombre. Quiero decir, no se llaman Don Ramiro, sino se llaman Laucha. Son las grandes figuras de la literatura argentina. Es decir, los pobres diablos, no una literatura de triunfadores, sino una literatura de derrotados, de marginales. Sí, Laucha, más Laucha. El payón es un Laucha, ¿sí? Prácticamente es al mismo año que Don Ramiro, digamos sobre el centenario. Don Ramiro, es decir, tener genealogía. Las grandes figuras de la literatura argentina no tienen de genealogía, sino tienen prontuario. Están prontuariados por la cara. Es decir, están bajo la doble mirada de la cara. ¿Sí? Es decir, cómo eran esos personajes que se pueden llamar Gato, en Ubaldo. Vale el lancio. Dije, Ubaldo, estoy pensando en Bayer, que hace a la serie generacional. ¿Sí? Dije, dice de Cielo Rodondo, Vale, el astrólogo, la Vizca. No tienen nombres. Son las grandes figuras de la literatura argentina. Como grandes personajes, incluso, de toda la cultura argentina, en un sentido mucho más amplio, quizás. El chacho, joder, no. Peñalón, no, el chacho, ¿cómo? ¿Sí? Y por la otra vertiente, en el matadero, el personaje más intenso, el matasiete. Podríamos seguir buscando, quizás, ¿no? speaking... idiota... Com... Yo... Sí. y